La verdad que estoy muy contenta, muy feliz y especialmente como lo expliqué el otro día porque surge de los choferes y la aceptación que ha tenido y las palabras que han dicho todos agradecida al consejo, a los muchachos, muy feliz estoy, muy muy feliz. ¿Esperaba tanta gente y tanta emoción al día de hoy? Mira, si hubiera sido por todos los que me llamaron y los mensajes que recibí la gente que me habló, sí, pensaba que iba a haber mucha gente pero tanta calidez, una cosa tan hermosa, creo que nos sorprendió a todos porque todos nos emocionamos, no solo Lina estaba emocionada. Así que todo muy lindo y muchas gracias, muy agradecida a todos, a todos. Alguien habló de que tiene merecido el nombre porque construyó y es parte de la historia de nuestra ciudad. Yo creo que Arlindo se merece, que él es la persona especial que tendría que estar ahí, es su nombre, ¿no? Sí, vale todo lo que los muchachos dijeron, el esfuerzo, el sacrificio, la persona que hubo en él y cómo él creía en esta zona, ¿no? Así que merecido está y estoy feliz. Lina, ¿cómo se imagina el nombre de Don Otto en la terminal? El nombre amplio, grande, luminoso, ¿cómo usted quiere que sea? A ver, lo que sí yo creo que en familia yo voy a idear algo como para que en el lugar que vaya a estar esté en bronce su logo, su logo, que eran sus alitas que volaban por el país y su nombre, y déjame pensar más, pero sí, así en bronce, eso la familia va a preparar. El escudo de él, el logo de la empresa y su nombre. Ahora, más no sé, habría que ver qué espacio dan, ¿no es cierto? ¿Este es su manito por el trabajo y por la historia de Kurt? Mira, es un cierre para Arlindo, pero creo que acá vamos a empezar a hablar y vamos a hacer algo con los muchachos, porque estos días yo me llené de energía, muy, muy bien, dejé de sentirme que estaba sola, ya en estos últimos días se me vienen proyectos, proyectos, cosas, algo vamos a hacer, porque nosotros tenemos mucho derecho todavía. Hoy estás feliz. Hoy estoy muy feliz. Hoy estoy muy feliz.